En Dios Melanio se lo comprará, porque los maestros se ven en Dios Melanio, porque los maestros no guardamos más, en Dios Melanio se lo comprará. El maestro trabajando, y Melanio disfrutando, el maestro trabajando, y Melanio disfrutando, el maestro trabajando, y Melanio disfrutando, hombre, que el comando está aquí, que estaba dirigiendo nuestra marcha, soy el comando. Bien, tenemos información del comando, que el general nos está convocando a hablar con nosotros, a conversar, en el transporte del papel, vamos a escucharlo, y volvemos para acá. Y recuerden que el maestro trabajando, y Melanio disfrutando, el maestro trabajando, y Melanio disfrutando, el maestro trabajando, y Melanio disfrutando, vamos a escuchar al general. ¡Gracias!